Flor y Canto presenta Número 27 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica pregunta En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Y responde, creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas porque Dios es la verdad Significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Lo que significa en la práctica creer en Dios? Pues significa para empezar creer que existe una verdad plena, que es Dios mismo Pues yo creo que todos nosotros hemos escuchado expresiones que pretenden aproximarse a ese acto de fe, a ese creer, a ese pensarse que uno es creyente pero en realidad no lo es ¿Por qué? Porque no ha puesto a Dios como no ha reconocido en Dios la verdad suma, plena No, sino más bien uno se constituye en la medida de la verdad Cuando uno se constituye en la medida de la verdad, ciertamente no puede ser creyente en Dios porque no cree una verdad superior a la que él tiene que adherirse No cree en el Dios que le ha creado a él, sino más bien se ha creado él un Dios a su imagen y semejanza Por ejemplo, cuando se escucha tanto, pues algo habrá, algo tiene que haber Bueno, pero ¿tú crees en algo o crees en alguien? Porque ser creyente no es creer en algo, es creer en alguien, en alguien En un Dios personal que ha creado el mundo, pero creer en algo, en una energía, eso no es ser creyente O cuando se dice, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera Bueno, ese creer en Dios a mi manera, esa fe a la carta tan frecuente en nuestro entorno, en nuestra cultura Ese fe a la carta, en el fondo, pues no es ser creyente Estamos hablando de creer, de adherirse, adherirse a una verdad suprema Que se nos ha revelado, que se nos ha mostrado, que nos ha hablado Dios ha hablado Dios, y si Dios que es la suprema verdad nos ha hablado, ¿qué es lo que nos toca? Escuchar, acoger, adherirnos, seguir plenamente Por eso aquella famosa expresión Shema Israel, escucha Israel El Señor tu Dios es un único Dios Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente Es lo lógico, escucha, si Dios ha hablado, al hombre le toca escuchar Acoger, adherirse plenamente, confiar plenamente y adherirse a lo que Dios nos muestra Yo suelo repetir con cierta frecuencia que en mi opinión La frontera entre la creencia y la increencia en nuestros días Esa frontera está en la acogida de la revelación O en el rechazo de la revelación Quizás en otros tiempos, en los años 60, 70, 80 Esa frontera entre la creencia y la increencia Estaba en el materialismo Dialéctico por una parte Y la afirmación de la existencia de un ser superior por otra Pero el tiempo nos ha demostrado Que esa no es la verdadera frontera Entre la creencia y la increencia Hoy en día decir, creo en algo, creo en energía No te pone en el lado de la creencia Sino más bien vas de la mano de una visión de la vida En la que la creencia en Dios no se traduce en nada En la práctica no transforma tu vida La frontera de la creencia está en percatarnos Si Dios ha hablado, Él ha tomado la iniciativa Si Él ha tomado la iniciativa Tenemos que estar atentos a ello Y para ver cómo le respondemos Dice este punto que es creer en un solo Dios En tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Y recuerdo como Jesús dice en el Evangelio de San Juan 14.1 dice Creed en Dios y creed también en mí Es impresionante esa expresión En la que Él pone al mismo nivel El creer en el Padre y creer en el Hijo Y recordad por ejemplo como en Marcos 9 En esa escena de la transfiguración Se escuchó una voz La voz del Padre que decía Este es mi Hijo amado Mi predilecto, escuchadle O sea que se trata de creer en el Padre Que nos entrega al Hijo Para que le escuchemos Y se trata también, fijaros bien De creer Desde el don del Espíritu Santo En este punto, por cierto Aprovecho para decir Que no lo dije en los primeros puntos Que este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica A un costado pone en números Un poco más pequeños Los números en rojo Pone los números de referencia Del Catecismo Mayor De la Iglesia Católica En los que uno puede ampliar Ampliar el contenido Que muy brevemente Aquí se expresa en el compendio Es muy interesante Porque uno dice Voy a mirar en estos puntos De color rojo Ampliando el contenido Que el compendio Bueno pues En uno de esos puntos En 152 del Catecismo Mayor Aquí no se nos habla Que es esto de creer En el Espíritu Santo Dice No se puede creer en Jesucristo Sin tener parte en su Espíritu Sin tener parte en el Espíritu de Cristo No se puede creer en el Espíritu Porque nadie puede decir Jesús es Señor Sino bajo la acción del Espíritu Santo Y fijaros ahora Que texto este De 1 Corintios 2.10 El Espíritu todo lo sondea Hasta las profundidades de Dios Nadie conoce lo íntimo de Dios Sino el Espíritu de Dios Es decir Que sólo Dios conoce a Dios Luego para que tú puedas tener fe en Dios Necesitas Al Espíritu Santo Para conocer a Dios Sólo Dios conoce a Dios Y aquel a quien se lo quiera revelar Que a nosotros nos lo está revelando Es el don del Espíritu El que nos revela interiormente Quién es Jesucristo Y quién es el Padre A través del don de las sagradas Escrituras Sólo Dios conoce a Dios Y Jesucristo es el revelador del Padre Y el Espíritu Santo Que el que conoce la intimidad de Dios Es el que en nosotros siembra El don de la fe Bendita revelación de Dios Inmensa misericordia que Dios Ha hecho para mostrar su corazón Y para hablarnos De corazón a corazón Floricanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!